Gracias por ver el video. ¿A qué solemos achacarlos? ¿A qué solemos pensar? ¿A qué se debe? Quizás ese mismo fracaso del que nos hablaba, Ignacio. Muchas veces pensamos, soy una víctima de las circunstancias, es difícil, es culpa de los demás, es muy habitual escuchar eso, o es una cuestión de suerte. Bueno, pues hoy me gustaría hablarles de que ni mucho menos es cuestión de suerte, ni es culpa de los demás, sino que voy a presentarles a su peor enemigo, a ustedes mismos, porque son los que hacen que todo siga exactamente igual de mal. Voy a hablarles de este particular boicot personal. Bueno, primero, me llamo Julio César Álvarez, psicólogo y escritor, y ya les digo, vamos a reflexionar un poco cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo nos boicoteamos cada día y cómo lo mantenemos, además, con cierta insistencia. Una frase de alguien. Una frase de alguien. La manera en que tratas a ti mismo establece la forma en que tratamos a los demás o en que nos tratan los demás. Nos quejamos muchas veces de que los demás nos tratan mal, pero no es mucho peor de cómo nos tratamos a nosotros mismos. De hecho, muchas veces es casi prácticamente un reflejo. No hay mucha diferencia. No nos tratan peor de lo que nos tratamos nosotros a nosotros mismos. Y claro, nos cuesta cambiar. Nos cuesta dejar que eso sea así. Evidentemente, nos da miedo el temor a lo que pueda suceder si cambiamos, porque quizás no sepamos manejarlo. Yo pongo en duda eso. Creo que el cambio siempre merece la pena. Y hoy, esta tarde, esta noche, estamos hablando mucho de eso mismo, de ese cambio. Lo mejor contra el miedo, y está más que demostrado, son dos cosas. El conocimiento y la acción. Está claro. Si nos conocemos, si nos atrevemos a conocernos, parece que todos, cuando hablamos de psicología, de psicoanálisis, de cualquier cosa relacionada a la psiquiatría, tenemos un miedo tremendo. No, no me hables, no me vaya a conocer. Pues es el único modo de mejorar. Ya les aviso a todos ustedes. El único medio, conocerse. Los griegos ya decían eso, conocer a ti mismo es la única oportunidad. Pero también existe otra parte. La acción. ¿Por qué asumimos que en todos los terrenos de nuestra vida, en el trabajo, en un proyecto personal o profesional, requiere esfuerzo, trabajo, pero en lo personal esperamos una especie de milagro? ¿Por qué? Eso no se va a producir. Quiero decir, requiere acción, requiere constancia, requiere un plan, requiere trabajo. No existen los milagros. Les va a sorprender con esta idea, pero no existe. ¿De acuerdo? Solo existe la constancia. Y además, es curioso, porque nos empeñamos mucho en seguir insistiendo en el modo en que lo estamos haciendo. Decía Montaigne, un gran ensayista, que mi vida ha estado llena de terribles de desgracias y algunas nunca ocurrieron. La mayoría nunca ocurrieron, de hecho. De hecho, es más, dice una teoría, la teoría Yestal, hasta qué punto nos hacemos, nuestra mente nos hace daño a nosotros mismos. La teoría Yestal, una teoría de psicología alemana, decía que cuando elaboramos mucho con nuestra mente el futuro, nos ponemos nerviosos. Nos crea ansiedad. Cuando elaboramos mucho el pasado, nos crea depresión, desánimo. Solo cuando nos instalamos aquí, en esta charla, en este mismo presente, es cuando tenemos la única oportunidad de sentirnos con cierto bienestar. Pero claro, esa no ha sido la sensación general. En general, este país ha sufrido mucho elaborando el futuro, pensando sobre ese futuro. De hecho, hoy es ese futuro que tanto temíamos. Y estamos aquí cómodamente, rodeados de amigos, con calefacción. No estamos en las cavernas, ¿de acuerdo? Este país va a veces muy mal, pero sigue funcionando, ¿de acuerdo? No es tan desastroso como esperábamos. Pero todo eso que hemos estado elaborando, nos ha creado mucho malestar. Muchísimo. Tanto, que dice la OCU, que 4 de cada 10 españoles ya han tomado ansiolíticos en algún momento. 5 de cada 10, en el caso de las mujeres. 29% en el último año. Casi una de cada tres personas está medicando su temor al futuro. A ese punto estamos llegando, ¿de acuerdo? Para mí el ejemplo del modo en que nos hacemos daño, que es lo que estamos hablando hoy, el modo tan intenso en que nos hacemos daño son las enfermedades psicosomáticas. Aquí viene una explicación un poco técnica, pero les voy a dar otra más sencilla. El cuerpo y la mente tienen una relación muy estrecha. Digamos en psicología una relación holística, ¿de acuerdo? Cuando sufrimos mucho, y todos lo hemos vivido, cuando sufrimos mucho físicamente, también sufrimos mucho mentalmente. Todos lo hemos vivido, ¿no? Pasamos mucho tiempo en cama, pasándolo mal, empiezas a desanimarte, ¿de acuerdo? Pero no vemos la relación inversa. Cuando sufrimos mucho mentalmente, también sufre nuestro cuerpo. Esto es lo que llamamos los psicólogos y los psiquiatras enfermedades psicosomáticas. Cuando los médicos entienden que no hay una explicación médica, quiero decir, se han hecho pruebas, se han hecho análisis, pero no tienen nada. Ese colon irritable, ese dolor de estómago, esa úlcera, tiene un origen mental. En el sentido de que nos estamos haciendo, insistiendo tanto en el modo de hacernos daño, que nos está generando dolor físico. Incluso en algunos casos, lesiones de órganos irrecuperables. A ese punto llegamos a boicotearnos. Hay incluso un estudio que dice que un 25% de las consultas médicas en la atención primaria tienen un origen psicosomático. O sea que una de cada cuatro veces, el paciente que va al médico, el origen es mental. A ese punto nos estamos haciendo daño. Y creo que es bastante peligroso. Antes de eso, por cambiar un poco y dejar la enfermedad, que parece que en la psicología y psiquiatría nos centramos mucho en lo que no funciona. Voy a centrarme en lo que sí funciona. Si se fijan, por ejemplo, yo también escribo libros, libros de literatura. Y en la literatura, yo siempre me encuentro con personas que me dicen Julio, voy a escribir un libro, tengo una idea, tengo algo que contar. Esas personas, hasta ahora, ninguno ha escrito un libro. Pero no porque no tengan la capacidad, la tienen, y sobradamente. Seguro que mejores ideas probablemente que las mías. Pero ¿qué ocurre? Deciden no cambiar. Deciden seguir exactamente igual. Eso es lo que veo en mi experiencia clínica como profesional. Un día tras otro, todo exactamente igual. Eso es un problema. Además, tendemos a pensar que llegará el momento perfecto para cambiar. Y les aviso, y esto también puede ser una sorpresa, no va a llegar nunca a ese momento perfecto. Ese momento perfecto es hoy, aquí mismo, cuando salgamos de aquí, sin esperar a mañana ni siquiera. Y entre más nos retrasemos, más difícil va a ser. Otra idea. Existe una evidencia muy contrastada de que entre mejor nos tratamos a nosotros mismos, mejor podemos tratar a los demás. Es que quizás estamos olvidando que sí tiene una influencia como estamos nosotros en los demás. Si yo estoy bien, mi pareja le ayudará a estar mejor. Si yo estoy bien, mis hijos estarán mejor, mis amigos, etc. Perdemos de vista eso. Y perdemos de vista que cuidarnos es fundamental. Pero cuidarnos de cualquier modo, desde dar un paseo, tener una dieta un poco saludable, hacer deporte, hacer las cosas que nos gustan. Estamos olvidando que cuidarnos es el único modo de tener salud. Pero no solo a nivel físico, a nivel mental también. Quizás lo que estamos olvidando, y es lo más peligroso, es que quizás tenemos una vida que es importante, que merece ser vivida. Y funcionamos mucho según la expectativa de los demás, lo que los demás esperan de nosotros. Y nos centramos demasiado en esa especie de enemigo constante que no deja de hacernos daño. Yo lo que les planteo es que ya es hora, yo creo, sinceramente, de ser esas personas que no dejamos de hacernos daño de un modo insistente, doloroso, y que recuerden que son personas muy, pero que muy valiosas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.